En esta época cobrar con tarjetas se ha vuelto una necesidad. ¿Te imaginas poder hacerlo y que el SAT no se entere de tus ingresos adicionales? Esto es lo que la gente espera encontrar en el Loop de Bruxelles, pero ¿será tan mágico como suena o solo una nueva forma de poder estafar a la gente? Quédate al final del video para poder llevarte el tuyo gratis y averiguar estas respuestas. Aquí tenemos el producto. Como puedes ver viene como una bolsa como tarjeta de crédito, que te da la sensación de seguridad. Incluso dice que si los sellos no son correctos notifiques al vendedor, ya que pues viene el aparato y viene dos tarjetas de las cuales voy a hablar en un rato. Mientras vamos a checar el clip, lo voy a sacar de su caja y lo primero que vamos a encontrar es el instructivo y el clip con su cable USB. El clip es muy normal, incluso es prácticamente idéntico al clip naranja que todo el mundo conoce. No lo tengo para mostrarlo en comparación, pero tengo el de Mercado Libre que es el que yo uso continuamente. Este aparato me ha gustado mucho, así que no hay ninguna queja en este aparato. Es lo que espero del Loop, que vamos a revisar en este momento. Antes de eso vamos a abrir lo que resta del paquete. Vienen estas tarjetas con cierta información financiera que estoy tapando, como si fuera una tarjeta de crédito normal, con ciertas claves y unos nips. Así que vamos a abrirla. Mucha gente compra estas tarjetas porque quiere evitar que el SAT se entere que están recibiendo ciertos depósitos. Normalmente en los otros clips tú recibes un cobro, lo pasas por tu cuenta clave a la otra tarjeta y recibes el dinero en tu cuenta. En este caso la gente quiere depositar esta cuenta a esta tarjeta y que nadie se dé cuenta que está recibiendo dinero. Pero veamos si funciona. Por lo mientras, tenemos que activar esta tarjeta y para esto tenemos que ir a la aplicación. Ok, vamos a descargar la aplicación y 1.9 de calificación en reseñas. No sé ustedes, pero yo tener mi dinero en una aplicación de 1.9 de calificación no me da mucha confianza. Pero vamos a descargarla y vamos a tratar de activar nuestra tarjeta. Vamos a crear una cuenta, yo no tengo ni una. Así que le voy a crear cuenta y me da dos opciones. Yo tengo una tarjeta física, pero veamos si no la tuviera, ¿qué pasaría? Lo primero que me dice es que me quiere cobrar 150 pesos pago único para poder activarla. Cuando ya pagué, 750 pesos por este aparato y estas tarjetas. Y un paréntesis. No sé ustedes, pero ya se dieron cuenta que tienen 5 de calificación. Las reseñas se ven súper chafas. Oh, sí, en un clic compré mi tarjeta y ahora puedo realizar pagos en cualquier lugar y sin moverme de mi casa. Por favor, se ve súper chafa. Pero bueno. Ok, no voy a pagar 150 pesos, vámonos al que sigue. Le voy a dar que tengo una tarjeta física y voy a meter la información financiera. Aquí, a partir de este punto, todo se va para abajo. Yo tengo dos tarjetas, metí la primera y me dice que la tarjeta no pertenece al banco. Metí la segunda y me dijo lo mismo. Así que no me permite continuar y no voy a pagar 150 pesos por eso. Lo único que me queda es soporte y eso es por teléfono. Así que, ¿cómo creen que fue eso? Estamos trabajando en el máximo para ti, aplicando las medidas preventivas y procesos sanitarios necesarios para ser frente a la presencia del COVID-19 en el mundo, por lo que nuestro tiempo de... Y al final, solo me dijeron que me llevaban en los próximos días con una solución a mi problema. Sé que hay otra forma en la que puedo activar mi cuenta, pero es muy frustrante que me quieran cobrar 150 pesos cuando ya pagué 750 por el aparato y por la tarjeta. Además, sabiendo que hay otras opciones que te cobran más barato y son más eficientes. Entonces no, no podemos recomendar este producto, le vamos a dar media ovejita de calificación y la razón es muy sencilla. No se trata de una aplicación de comida donde te llegó mal tu hamburguesa y tienes que reclamar por eso. Es una aplicación que va a resguardar tu dinero y que a veces no puedes esperar días o semanas para que te resuelvan ciertos problemas. Entonces, nuestra ovejita está enojada, pero yo sé que ustedes quieren un premio. Así que, se los vamos a regalar. Deja tu comentario para poder participar por este producto. Cuando lleguemos a 2000, se va. Y puedes checar las bases del concurso en la descripción. Así que, si te gustó, dale like, suscríbete, únete al rebaño y nos vemos en la que sigue.